La música pa' mi es la mejor medicina Teniendo dado mi cabeza muchas veces sin salida Me purifica el alma y me cura las heridas El mejor tratamiento que he tenido yo en la vida Agradecido de Dios por rescatarme de las sombras Y ponerme en una tarima Ahora mi música se escucha hasta en la China ¿Quién diría que este año yo la reventaría? Que yo esté sonando y destrozando tus bocinas Muchas gracias a mis mamás, los que siempre me apoyaron Bendición a los que vieron en mí lo que estaba destinado No me critiquen sin saber todo lo que yo he pasado Yo sí la viví y yo sí me he paqueado Pero ahora todo es diferente Y sin pensarlo llegamos a más gente Eso a mi me gusta cuando entramos en ambiente Voy despacito pa' que veas lo que se siente Y te dejo un último consejo Quédate con calidad que cantidad todos te ofrecen Ya ves Pero aquí estamos Haciendo algo nuevo Estilo diferente Pa' que te lo goces con mi gente Un poquito de West Coast Sale de la rutina La música la mejor medicina La música la mejor medicina Yeah yeah Se taquilen Decibel music Decibel music Decibel music Rock, rock, rock Pa' mi gente de bar Vente para Río Feminine Ambas Decibel music Ey Gracias.